Gracias por ver el video. Y de las opciones terapéuticas y sobre todo de control de la evolución de muchas enfermedades neurológicas y en particular de la paraparesia espástica familiar. Como bien han señalado en la presentación, yo trabajo en el Hospital Universitario de Móstoles y realizo gran parte de mi investigación en un instituto de rehabilitación funcional. Creo que este concepto es muy importante. La rehabilitación debe hacerse siempre desde el punto de vista integral, en un aspecto muy funcional. Y esto es lo que está proponiendo el Instituto de la Salle de Rehabilitación Funcional, que es donde estoy colaborando en las investigaciones. Bien, yo como neurofisiólogo me interesa mucho que tanto los profesionales que están aquí como los pacientes tengan claro que la especialidad de la neurofisiología clínica lo que pretende fundamentalmente es hacer una exploración funcional del sistema nervioso. El sistema nervioso tanto central como periférico, es decir, lo que pasa en nuestro cerebro, lo que pasa en nuestra médula espinal y también lo que pasa en nuestros nervios periféricos y especialmente también en el sistema nervioso autónomo, que es una parte del sistema nervioso que pone en relación muchas veces nuestro organismo con el exterior y que quizá no le prestamos demasiada atención y es fundamental en el desarrollo de numerosas enfermedades. En cuanto a la paraparesia espástica funcional, la neurofisiología nos va a permitir estudiar pues tanto la primera como la segunda neurona. Se supone que la paraparesia espástica familiar es una enfermedad de primera neurona, pero evidentemente también estamos observando que en algunas formas puede haber también afectación de segunda neurona. También el estudio de la sensibilidad es posible realizarlo con las técnicas neurofisiológicas de las que disponemos. Es importante que tengamos en cuenta en este punto que no todos los problemas de dolor, de alteraciones de sensibilidad, de disestesias o hormigueos o parestesias que notamos en las manos, en las piernas, se están estudiando de forma, digamos, adecuada en este momento. Se están desarrollando nuevas técnicas de fibra fina para poder hacer estudios de las fibras que no llevan mielina, de los nervios que conducen la sensación de dolor. Y estos estudios, que aún todavía no están generalizados, nos darán muchísimas pistas y muchísima información acerca de lo que ocurre con el dolor y con las alteraciones sensitivas en muchos pacientes. Como decía, el estudio del sistema nervioso autónomo es una necesidad en la mayor parte de los estudios de dolor. Y, evidentemente, en una patología como la paraparresia espástica es fundamental poder hacer un estudio del sistema nervioso autónomo. Ahora es disponible por la mayor parte de los centros de neurofisiología poder hacer este estudio del sistema nervioso autónomo, pero muchas veces la dinámica que llevamos en los hospitales públicos nos impide asignar un cierto tiempo para estos estudios, que sí que requieren una preparación del paciente, una tranquilidad en el desarrollo del estudio, que a veces nos hace dejar estos estudios del sistema nervioso autónomo en un segundo plano. Como comentaban ayer, en unidades de referencia de PEF, como en el Hospital de La Paz o probablemente en el Hospital del Grego de Marañón, como nos presentarán luego el doctor Randas, pues ahí sí que hay más, digamos, más predisposición a realizar estos estudios del sistema nervioso autónomo con mayor frecuencia. Como comentaba, también es fundamental en el estudio de la paraparresia espástica familiar y en general de toda patología neurológica el estudio de las vías motoras y sensitivas. Cuando me refiero a vías motoras, ya no estoy hablando de nervios, sino de las conducciones que van desde la corteza cerebral a través de la médula espinal hacia las neuronas de la estamotora. ¿Qué podemos estudiar con esto? Pues estudiamos partes del cerebro y partes de la médula espinal que normalmente no son fácilmente accesibles desde el exterior. Esto lo haríamos con las técnicas de estimulación magnética trascranial que les comentaré también a continuación. El estudio de inhibición recíproca es un estudio muy interesante para tanto saber el estado puntual de un paciente con una enfermedad neurológica como para ver la evolución. Esto es interesantísimo desde el punto de vista no invasivo porque con la estimulación magnética trascranial lo que vamos a poder hacer también es estimulando en la corteza, incluso también en la médula, saber cómo está el estado de inhibición de las neuronas que controlan, por ejemplo, la sensación de espasticidad, el dolor, todas estas, digamos, extractivaciones, estas actividades que son perjudiciales para el paciente, esa sensación de espasticidad por exceso de contractibilidad o el dolor mismo, se den muchas veces a que no hay una inhibición adecuada, es decir, las neuronas que están regulando la actividad del glutamato pues no funcionan adecuadamente y entonces se produce una actividad excesiva. Eso produce espasticidad, produce dolor, produce incapacidad motora. Asimismo, la neurofosilogía nos va a permitir acompañar a aplicaciones terapéuticas, pues miren, desde la monitorización que se puede realizar en un quirófano, por ejemplo, cuando se tiene que corregir una escoliosis o cuando se está operando una médula, es fundamental que haya alguien que pueda decir si ese nervio que se está operando, si esa raíz que se está operando, pues está siendo lesionada en ese momento o no. O, por ejemplo, la evolución del tratamiento, como comentábamos en la charla anterior, o como se puede hacer con cualquier tratamiento farmacológico o técnica invasiva, pues la neurofosilogía nos permite saber qué ocurre antes y después del tratamiento. Y se puede hacer con diversas modalidades. Bueno, en cuanto a la paraparresía espástica familiar, los estudios que se han realizado desde el punto de vista de la neurofosilogía y fundamentalmente con el electromiograma, pues ya datan de hace unos cuantos años, más de 50 años, donde ya Gassel y Trojeburg, pues vieron que había policía, es decir, varias ondas eléctricas que explicaban la lesión de ambos los nervios perioneos. También, pues, se vio que había alteraciones en la conducción central. El estudio de Harding, de Dr. Harding, donde se recogía, pues, la primera serie amplia de pacientes con paraparresía espástica familiar, pues encontraba resultados en el electromiograma que eran normales. Probablemente en aquella época los estudios que se hacían eran muy sencillos en el Instituto de Neurología y buscaban fundamentalmente alteraciones primarias de nervio y de músculo y no encontraron en esos pacientes ninguna alteración. Con el tiempo, sí hemos visto que, bueno, pues se pueden encontrar signos de neuropatía, fundamentalmente pérdida desmilizante y axonal de los nervios. De hecho, pues, en estudios posteriores también se ha visto de nervación leve, es decir, que se pierden unidades motoras debido a que el nervio no funciona adecuadamente. En 1991, el estudio de estimulación magnética que hicieron Shadig y Dick, pues veo que había, con esa estimulación que se hace en el cerebro de forma no invasiva, es decir, se coloca el estimulador magnético encima de la cabeza, se producen unos campos magnéticos de varios teslas, es decir, un campo magnético muy alto, muy superior al campo magnético de la Tierra, por ejemplo, y se ve que con esa descarga que se producía a nivel de la corteza, de la corteza motora, se puede ver la velocidad a la que conducen las fibras que pasan por toda la estructura cerebral y la médula. Y vieron que, curiosamente, en los pacientes con paraparesia espástica familiar, la conducción hacia las manos, por ejemplo, era normal. La velocidad de conducción desde el cerebro hasta las manos no difería de la de los pacientes que no tenían patología. En cambio, sí encontraron que había un retraso, es decir, había casi unos 20 milisegundos de desplazamiento entre la velocidad de conducción cuando estimulábamos en la cabeza y recogíamos en el dedo del pie, entre los pacientes con paraparesia espástica y los pacientes que no tenían enfermedad. En un estudio ya posterior, por ejemplo, Heinzel, encontraron que casi todas las respuestas neurofisiológicas que podemos hacer, pues el temomiograma, los potenciales evocados eran normales, pero no los potenciales evocados o matosensoriales. Y esto es importante porque, como se comentó ayer, también hay formas de paraparesia espástica que acompañan de alteraciones sensitivas. Esto lo que nos está diciendo con los potenciales evocados o matosensoriales es que la vía que lleva la sensibilidad proprioceptiva fundamentalmente, que es la del fascículo posterior, realmente también puede verse alterada en los pacientes con paraparesia espástica familiar. Es decir, la neurofisiología nos puede incluso tipificar qué tipo de lesiones se pueden estar produciendo en los pacientes con paraparesia espástica familiar. No solo la de la pérdida de fuerza o pérdida motora en las extremidades inferiores, sino también si hay alteraciones sensitivas o, como veremos a continuación, otras alteraciones de tipo ya cognitivo. Y esto será muy interesante. Bueno, en los estudios de Fink, también muy residentes, hablan también de que la caracterización de la PEF correspondería realmente a la de una mielopatía, es decir, una afectación de la médula con una neuropatía periférica. Realmente esto se puede demostrar con los estudios neurofisiológicos. Bueno, entonces, ¿qué pretendemos hacer con los estudios de neurofisiología? ¿O qué se debería poder hacer? Y esta es la clave un poco de esta charla. Bueno, pues conocer primero la fisiopatología de lo que pasa en esta enfermedad. Saber si se afecta solo la primera motoneurona, como parece ser, o si también hay afectación de segunda motoneurona. Realmente saber si solo se están afectando de forma exclusiva las extremidades inferiores, cosa que teóricamente es lo que caracteriza al cuadro, pero que sabemos que en algunos casos puede ir ascendiendo. Y lo que os comentaba anteriormente y que a mí me parece una de las limitaciones más importantes de la enfermedad, es decir, cómo podemos evaluar desde un punto de vista neurofisiológico, aparte de que el neurólogo nos tenga la sospecha clínica y nos oriente mucho en este campo, si el paciente con paraparresia espástica tiene alteraciones cognitivas, si tiene, aparte de la degeneración motora, y otros aspectos que pueden estar implicados, aspectos de alteración de estado de ánimo, etc. Nosotros con la Universidad de Rijuan Carlos estamos también realizando una serie de proyectos de investigación para evaluar con técnicas neurofisiológicas, fundamentalmente con potenciales evocados cognitivos y con resonancia funcional, si hay alteraciones cognitivas en los pacientes que tienen otras patologías similares, como es el caso de la fatiga crónica, y en el caso de la paraparresia espástica, evidentemente, sería un campo de estudio fundamental, ver qué tipo de respuestas, si son difusas o menos difusas, si solo se alteran determinadas funciones, como la memoria, la memoria de trabajo, probablemente algunas habilidades, algunas praxias, todo esto se podría estudiar con técnicas neurofisiológicas. Y una de ellas sería también la manutencia de falcografía, que os comentaré a continuación. Y luego, uno de los aspectos que más me gusta de la neurofisiología es que al ser una técnica realmente fácil de emplear y que es muy versátil y que se puede llevar a cualquier ámbito, desde la sala de urgencias a una consulta, la puedes llevar a una UCI o la puedes llevar incluso de forma periférica, la puedes llevar a tu casa. Realmente estas técnicas permiten ayudarnos para establecer un pronóstico en muchas situaciones. Y evidentemente, como os he comentado anteriormente, ayuda al tratamiento. Como sabemos, en el caso de la paraparresía espástica familiar, la fisiopatología nos habla de que no hay una lesión medular, aparentemente no hay una compresión, no ocurre como en una radiculopatía, en una hernia discal, donde la médula, veis que aquí estaría comprimida por un disco que se proyecta hacia atrás. Aparentemente toda la columna está normal y en la histología parece que lo que sí se encuentra es una pérdida selectiva de unas fibras que son las que llevan más milíneas, es decir, las fibras motoras gruesas que son las que llevan también más axones y que evidentemente son las que realizan una actividad motora más fuerte. Pues bien, desde el punto de vista anatómico, vemos que no hay una médula comprimida, la histología es una pérdida selectiva de fibras motoras y bueno, pues en principio las vías neurológicas, los nervios y toda la conducción a través de la médula debería estar permeable, ¿no? Pues los reflejos deberían ser normales, el reflejo H y onda F, vemos que esto luego no es cierto del todo, los potenciales hematosensoriales hemos visto que tenían alteraciones en algunas formas de paraparesia espástica, las que llevan a alteración de la sensibilidad añadida, sobre todo esa alteración de la propia excepción que veíamos en la charla de ayer por la tarde de acupuntura y luego también que no suele haber bloqueos, como ocurre en otras enfermedades como la esclerosis múltiple u otras enfermedades desmilinizantes. Luego, como os comentaba, la conducción a nivel de proximal antes de la cabeza hacia el eje medular, pues sí que hay alteraciones en extremidades inferiores fundamentalmente y lo que nos llama la atención es que en estos pacientes el único hallazgo que encontramos en lo que es el electromiograma de aguja es que hay pérdida de unidades motoras, es decir, si una persona que no tiene enfermedad pues tiene una contracción pues con un porcentaje de descargas del 90 a 100%, pues probablemente un paciente con paraparesia espástica viene a tener un 40 o un 50% de unidades motoras y esto es evolutivo, es decir, se pueden ir perdiendo unidades motoras sin embargo, pues hemos visto en algunos estudios que el reflejo H que realmente equivale a lo que es el reflejo que nos hacen en el tendón de Aquiles pues realmente exige, existe un desajuste entre los reflejos segmentarios y las alteraciones de la marcha, ¿no? Vemos que, bueno, este reflejo H lo que nos estaría diciendo es que realmente hay una mayor excitabilidad a nivel de la médula esto es un concepto un poquito más técnico lo que nos quiere decir es que el reflejo H que realmente se debería producir de forma muy sencilla pues en el caso de la paraparesia espástica realmente está como potenciado es decir, igual que tenéis más clínica de espasticidad y de clonus también es decir, cuando se hacen un reflejo en algunos pacientes se desarrolla ese clonus esto tiene una traducción eléctrica que es el aumento de la expresividad del reflejo H, ¿no? Bueno, también con la estimulación magnética pues se ve que hay una serie de cambios no voy a entrar en detalle en todos ellos pero sí es muy importante que en las unidades de referencia se pudiera hacer este estudio con el paciente de paraparesia espástica es decir, se pudiera valorar parámetros de conducción central pero también parámetros que nos hablan de cómo está funcionando la corteza cerebral y esto es muy importante porque no solo se trata de un problema de la médula espinal para las piernas ¿vale? El problema es que el control superior y esto es un concepto muy importante y que los que hemos estado con el doctor Rodwell pues nos lo hemos asumido desde siempre pues el control superior es lo que está haciendo que en esta patología pues esté fallando algo desde arriba entonces es muy importante evaluar el estado de inhibición cortical si no sabemos cómo está el sistema sincronizado pues mala cosa y no podremos aplicar determinados tratamientos la rehabilitación a lo mejor no funciona si no intentamos devolver al sistema a un nivel de excitabilidad un poquito menor quizá también por eso, y esto es interesante, por eso funciona su terapia porque lo que hace muchas veces es resetar el sistema como hace también la estimulación magnética de bajo campo o la de alto campo curiosamente el sistema nervioso es muy receptivo a estas cuestiones pues bien, como digo, miren en esta imagen lo que les comentaba esto sería un paciente que no tiene enfermedad este es un paciente que tiene una enfermedad un poquito inicial por así decirlo donde se ve que cuando se da una estimulación magnética a nivel de la corteza pues aparece una respuesta un poquito más tarde aquí a 29 milisegundos, aquí a 32 pero en un paciente muy afectado sí que aparece mucho más tarde la respuesta es decir, la estimulación magnética parece que sí podría establecer una correlación con dos aspectos de la paraparesía espástica con la evolución, mayor gravedad pero también con la espasticidad entonces son dos aspectos muy importantes de la estimulación magnética que no sé ahora mismo, pero sí a mano alzada si a alguien le han hecho estimulación magnética de ustedes que levante la mano me lo temía bueno en cuanto a otros aspectos fundamentales dentro de la paraparesía espástica son los que atañen al control de esfínteres el control de esfínteres tenemos que tener claramente el concepto de que se trata de un control que es de músculo voluntario es decir, el esfínter tanto de la uretra el que controla la emisión de la orina como el esfínter anal son esfínteres de control teóricamente voluntario lo que pasa es que como cuando caminamos acabamos automatizando la marcha pues el control de los esfínteres tanto anal como uretral pues se van automatizando con el tiempo no tenemos que estar pendientes y ya nuestra corteza cerebral se encarga de otras cosas pero sí a lo mejor estructuras a nivel medular o incluso del puente pues nos pueden controlar la micción aquí vemos un esquema de lo que sería el sistema nervioso y estas sustancias de aquí de la sustancia recticular cuantina pues está continuamente mandando y recibiendo oferencias de los nervios que están rodeando la vejiga y de la uretra para que todo se mantenga en orden cuando llega a un determinado volumen de llenado como sabemos se empiezan a producir las primeras sensaciones de que la vejiga pues puede ser evacuada en este caso es lo que ocurriría con un niño un bebé cuando llega a ese límite de los 200, 250 bueno, en un niño un poco menos pero realmente cuando llega a este nivel de llenado de la vejiga pues produce una micción espontánea ¿qué ocurre? que nosotros tenemos que controlar hasta que se llegue aproximadamente a unos dos tercios del volumen de vesical y esto lo hacemos de una forma automatizada gracias al equilibrio entre lo que sería la estimulación simpática que intenta que se produzca esa contracción de la vejiga o el control voluntario del esfínter de la uretra lo mismo ocurre con el esfínter anal y todo esto se vehicula a través de un nervio muy importante que es el nervio pudendo aquí lo veis esto sería un corte de la pelvis esto sería pues la uretra el esfínter externo de la uretra esto sería el ano entonces todo esto está controlado por el nervio pudendo ¿qué ocurre? que el nervio pudendo se puede estudiar ¿a cuántos le están estudiando el nervio pudendo? no me levanten la mano porque a ninguno tample el nervio pudendo se puede estudiar perfectamente de dos formas una, con un electrodo que permite saber desde el punto de vista motor la fuerza, la capacidad de contracción que tiene ese esfínter externo y eso se puede hacer relativamente bueno, con una cierta formación pero se puede hacer y luego también podemos hacer los potenciales evocados somatosensoriales que estos potenciales nos medirían o nos informarían de cómo está la vía desde aquí, desde la vejiga hasta el cerebro es decir, nos permiten saber si esa vía del control del esfínter de la uretra pues está íntegra o no si esa vía del esfínter del ano está íntegra o no y esto nos puede ayudar mucho pues para una serie de cuestiones como sería lo que comentaban ayer el biofeedback es decir, si nosotros tenemos una vía relativamente íntegra la posibilidad de hacer un control voluntario del esfínter anal y del esfínter uretral se puede realizar o sea, si esto está muy alterado pues a lo mejor hay que pensar ya en otras aplicaciones terapéuticas como serían los estimuladores, etcétera pues bien como he comentado uno de los aspectos que más me preocupa en general de las enfermedades neurodegenerativas y en particular en la paraparesia despráctica familiar es la existencia de alteraciones cerebrales desde mi punto de vista sí las hay y todos habéis experimentado alguna serie de alteraciones cognitivas desde pequeños despistes a otras alteraciones de las funciones cognitivas superiores ¿qué hacer? pues probablemente y esto también es una cuestión que me gustaría que que la tuviéramos presente sobre todo los neurólogos que puedan estar en la sala como la gente que tenga capacidad de pedir estas pruebas realmente los potenciales cognitivos nos pueden dar mucha información cuando realizamos determinadas tareas selectivas de cada función cognitiva como digo esto lo estamos haciendo con la Universidad de R. Juan Carlos y en otras patologías como en la fatiga crónica por ejemplo nos están dando resultados muy interesantes por supuesto la magnetocefalografía cuando nosotros hace ya 15 años publicábamos el primer artículo de magnetocefalografía en España pues la gente decía que ¿qué era esto? de la magnetocefalografía con el equipo del doctor Maestu pues realmente se ha visto que la magnetocefalografía es una técnica no solo para hacer investigación de funciones cognitivas sino que realmente tiene una aplicabilidad clínica que si no fuera pues porque a veces no somos demasiado abiertos pues sería una técnica que estaría usándose en muchos hospitales en este momento y realmente nos permite saber cómo está el estado de nuestra corteza cerebral de forma muy buena tanto pues después de la administración de fármacos después de un daño cerebral pues como puede ser un ictus como puede ser una epilepsia por ejemplo los primeros estudios que se hicieron clínicos en España fueron precisamente de epilepsia en pacientes que iban a ser intervenidos de cirugía de la epilepsia y realmente es una técnica que nos da una información que ni el electroencefalograma ni los potenciales evocados nos pueden dar en este momento bien entonces ¿qué nos puede aportar la neurofisiología? pues fundamentalmente nos puede servir no solo para diagnosticar que también nos ayuda pero sobre todo para establecer un pronóstico es decir nos permite identificar ya desde forma muy precoz si ya hay cambios en el paciente que tiene una cierta predisposición genética para padecer la enfermedad o que tiene un gen que ha sido ya identificado de forma positiva pues nos permite ya identificar cambios preclínicos es decir podemos saber si vuestras neuronas ya están en un nivel de inhibición insuficiente por así decirlo nos permite saber si hay cambios ya en los nervios si hay alguna desminización algún cambio axonal en los nervios aunque clínicamente no se note nada y esto es muy importante evidentemente nada es absolutamente definitivo nos va a establecer una posible orientación pero sí que es una orientación muy útil en muchos casos sobre todo a la hora de poder establecer una terapia funcional ya sea con rehabilitación con acupuntura con react por ejemplo quedan otras formas de estimulación perdón de estudio que deberían emplearse rutinariamente en la clínica con el macro-MG por ejemplo podríamos tener una información global de todos los músculos de cómo están funcionando realmente por supuesto la estimulación magnética transcranial nos estaría dando una información de cómo va evolucionando el paciente con paraparesia espástica familiar y luego desde el punto de vista de tratamiento la neurofisiología nos permite también monitorizar determinados tipos de tratamientos uno sería poder llegar a la estimulación de esas interneuronas inhibitorias que vemos que son probablemente las responsables de que todo esto vaya o peor de lo previsto o que no se pare cuando debería estar parado entonces se puede producir una estimulación tanto con campos eléctricos como magnéticos de esas interneuronas inhibitorias es decir de esos policías que están controlando que las neuronas no se nos descontrolen en la médula ni en la corteza cerebral en particular pues yo he trabajado con estas dos técnicas de estimulación magnética la de alto campo que bueno se puede utilizar y de hecho se ha venido utilizando con éxito en patología psiquiátrica por ejemplo o en trastornos del movimiento y luego también he tenido experiencia y hemos hecho algunos trabajos de estimulación magnética de muy bajo campo cuyos resultados hemos podido monitorizar con otras técnicas con la resonancia funcional o con la magnetocefalografía y hemos visto que realmente producen producen cambios en los niveles de activación de la corteza cerebral por supuesto la electrofisiología la neurofisiología puede servir para monitorizar los tratamientos que realizáis habitualmente si después de un tratamiento con botox o con acupuntura o con modificaciones dietéticas que eso es una de las cuestiones que también deberíamos incorporar al tratamiento de los pacientes con pez pues queremos valorar realmente si esto ha tenido efecto o si ha disminuido por ejemplo la espasticidad pues lo podemos hacer perfectamente con técnicas neurofisiológicas pues bien como conclusión pues me gustaría señalar que la neurofisiología nos va a permitir por una parte identificar si hay un daño realmente solo en extremidades inferiores o si la enfermedad está llegando a niveles superiores a nivel cortical a nivel de brazos a nivel de otras estructuras ver cómo va evolucionando por supuesto el pronóstico y el tratamiento se pueden siempre realizar con técnicas neurofisiológicas y yo creo que es un complemento necesario y muy fácil de aplicar a las técnicas de neuroimagen y por supuesto desde nuestro punto de vista y como digo desde el Instituto de Rehabilitación Funcional nos permiten hacer una gran investigación clínica que yo creo que es lo que tenemos que pretender la mayor parte de los investigadores que estamos esta mañana conseguir realizar investigación clínica pero aplicada es decir no quedarnos solo en medir parámetros de un nivel u otro sino ver cómo eso influye en vuestras enfermedades y cómo se puede modificar el curso de las mismas pues muchas gracias a todos Muchísimas gracias doctor ¿Alguna pregunta de la sala? Hola ¿Habla usted de la militarización del tratamiento con la alimentación ¿En qué consiste que hay un paro ya oído? Bueno vamos a ver la alimentación como sabemos realmente gran parte de las sustancias que ingerimos producen en nuestro tubo digestivo que está lleno de sustancias de células del sistema inmune pues puede producir en casi en un 40 o 50% de la población unas alteraciones que ya en lugar lo que se llama la histaminosis alimentaria es decir es una respuesta crónica no es una reacción alérgica no es una intolerancia alimentaria sino que con el tiempo se puede producir una serie de cambios podríamos decirlo casi inflamatorios a nivel de los tejidos del tubo digestivo se ha visto que hay determinados alimentos que pueden producir con la administración crónica cierta pues sensibilización del paciente y que pueden contribuir a tener una serie de sintomatología como puede ser dolor como puede ser rigidez articular procesos inflamatorios diseminados que no se atribuyen a ninguna artritis reumatoide ni a ningún lupus a ninguna causa objetiva de enfermedad y que se ha visto que la modificación alimentaria porque eso es lo que acaba produciendo es una reacción una sensibilización del paciente pues la modificación alimentaria puede ayudar a que esas situaciones pues se produzcan con menor intensidad sobre todo manejo de dolor rigidez migrañas alteraciones cognitivas también entonces se está viendo que eso sí que puede tener también un peso en el paciente crónico en general ¿alguna pregunta más? a mi madre la diagnosticar de parapares es fácil la familiar hace unos años en principio solo tenía afectadas las extremidades inferiores que pasa que hace un par de años empezó a sentir como que las manos se quedaban dormidas y tenía cierto dolor en los brazos entonces le diagnostican un síndrome del túnel cartial preguntamos si sería digamos un síntoma propio de la parapares y nos dijeron que no que en principio era algo independiente ¿qué pasa? que una vez que fuera operada los resultados normalmente nos comentaron que el síndrome del túnel cartial no fue satisfactorio sí que mejoró algo jugó algo de sensibilidad pero sí que teniendo las manos adormecidas entonces la pregunta era si bueno una vez que hicieron o sea los resultados de la operación empezaron a especular con la posibilidad de que realmente fuera una manifestación áncera para que aparezca espástica exacto desde el punto de vista clínico lo más importante es hacer una evaluación completa del paciente cuando se tiene ya un diagnóstico de cierta certeza del cuadro si es una apariencia espástica pues tienes que investigar no solo la supuesta rigidez pérdida de fuerza espasticidad en extremidades inferiores sino que hay que explorar yo creo que cualquier neurólogo lo hace explorar todo el sistema nervioso y luego buscar síntomas adicionales desde el punto de vista neurofisiológico nosotros lo que haríamos probablemente es buscar también en extremidades inferiores en la exploración rutinaria y hombre con técnicas un poquito más finas como la estimulación magnética se podría llegar a ver si tiene también alteración a otro nivel pero probablemente sea una forma que asocia también clínica sensitiva como digo con los potenciales evocados somatoseruales también podrían ayudar a discernir si se trata de un problema ya de cordones posteriores es decir si la propriocepción ya está alterada en estos pacientes lo que pasa es que el túnel del carpo también puede tenerlo quiere decir el túnel del carpo es absolutamente prevalente independientemente hay túneles del carpo que cuando se asocian a la patología de miropatía cervical pues también evidentemente sigue persistiendo los síntomas pero en su caso yo creo que lo conveniente a lo mejor sería hacer unos potenciales evocados para descartar que hubiera alteración de la vella desde la mano hasta la corteza y eso se puede hacer de forma relativamente fácil en los hospitales ¿Alguna pregunta más? ¿Las pruebas están en todos los hospitales de España o solamente? Bueno como he visto antes cuando os he preguntado si os habían hecho alguna de estas técnicas pues desafortunadamente ni la estimulación magnética está disponible muchas veces lo utilizan en los hospitales solo como investigación los potenciales evocados a motores seriales deberían poder hacerse casi en cualquier hospital lo que pasa es que no se piensa en ellos cuando se piensa en una apariencia espástica familiar es lo que digo no se trata de una patología exclusivamente motora sino que la sensibilidad y otras esferas también están afectadas con lo cual quizá o bien hay que referirse a una unidad de referencia o pues hay que informar más a los especialistas en neurofisiología que el estudio o el protocolo diagnóstico en el paciente con parapresia espástica familiar debería incluir siempre la posibilidad en algún momento de la evolución hacer unos potenciales evocados a motores seriales Bien ¿alguna pregunta más? A mí me pisó la pregunta la primera intervención yo sí creo que en el futuro la alimentación pueda aportar no solo en esta en muchas otras una vía tanto de prevención como de tratamiento y espero que charlamos luego tranquilamente sobre ese tema Pues en eso estamos trabajando y de hecho estamos ya haciendo el estudio de histaminosis alimentaria y cualquier persona que haya información se lo podemos facilitar Y en un próximo congreso yo creo que debiera incluirse ese tema Los alimentos vitamínicos riboflavina y todo esto yo creo que son necesarios aunque el problema es que no son suficientes es decir tienes que tener una alimentación adecuada en factores por así decirlo que contribuyen al desarrollo del nervio pero eso no es suficiente hay que hacer otra serie de cosas Es que la alimentación no solo aporte de energía y cofactores eso hay muchas cosas Bien Podemos pasar entonces a la tercera intervención Gracias Gracias Gracias